Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan el día de hoy con una de las cápsulas muy interesantes que tiene diseñadas el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y el Conacyt, tituladas Videoblogs en Cultura de Paz y Ética del Cuidado en Tiempos de Cuarentena por COVID-19. En esta ocasión nos acompaña la doctora Margot Eckenberg, que ella es crítica literaria feminista y profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey y también forma parte de los claustros del doctorado en Estudios Humanísticos y de la Cátedra de la UNESCO de Ética y Cultura y Paz. Ella es coeditora de la revista humanística y su investigación explora temas de autoría, géneros literarios, sexuales, justicia social, estudios de paz y de la ética del cuidado. ¿Qué tal doctora? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Bueno, hablamos de cuidados y en este tiempo de COVID en que las cosas pues nos han obligado a replantearnos a ver y vivir nuevas formas de llevar la vida cotidiana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuidados? Muy bien, me parece excelente pregunta. Empezar con qué son los cuidados. Primero hay que pensar que todos recibimos y damos cuidados. No siempre exactamente de la misma manera, pero hay que pensar, cuando hablamos de cuidados podemos hablar incluso del recién nacido, ¿no? El ser humano que nace tan indefenso y que sin cuidados, sin cuidar ese cuidado intenso que son los primeros meses, años de vida, sabemos que sin esos cuidados pues no prospera nuestra especie, ¿sí? Entonces podemos empezar a reflexionar en cuidados como lo más básico, ¿no? Como lo que necesitamos para estar vivos, para compartir nuestras vidas con otros. Somos seres sociales sin duda y necesitamos además, ¿no? De este intercambio de dar y recibir cuidados constantemente. Entonces podemos pensar desde los cuidados más básicos como serían los cuidados que se dan a los infantes o a los niños, pero también hay otro tipo de cuidados que se ejercitan todo el tiempo. Lo que pasa muchas veces con los cuidados es que son invisibles. No nos damos cuenta de ellos o no les damos nombre o no reconocemos que lo que hacemos es dar un cuidado y que ese cuidado tiene valor. Entonces, por ejemplo, el trabajo doméstico, el aseo en la casa, el recoger la basura, el vivir en espacios limpios, por ejemplo, son, es algo que pensamos que es parte de una vida digna, una vida sana. Y sin embargo, invisibilizamos muchas veces a las personas que realizan esos cuidados o que ejercitan constantemente, no usan su trabajo diario para ello, ¿no? Igual en la preparación de los alimentos. Y podemos pensar en cuidados también fuera de la casa, ¿no? Desde lo que nos imaginamos como los cuidados tradicionales, el médico, la enfermera que cuida de nuestros enfermos, pero también en el espacio doméstico, ¿no? O sea, necesitamos esos dos, digamos, hay que pensarlo aquí adentro de la casa, pero también afuera. Y cuando pensamos afuera, no es solo el médico. Quizás el señor que nos recoge la basura, hay que, no, que lo invisibilizamos, que no pensamos en él, está revisando también un cuidado. Nos está ayudando para que nuestra vida sea sana, digna, ¿sí? Entonces, los cuidados están ocurriendo todo el tiempo. En este sentido, hablamos de cuidados, pero ¿por qué tendríamos que, o tendríamos que pensar en ellos como un beneficio colectivo? Bueno, yo creo que es fundamental precisamente porque, pues, no, como somos seres sociales, justamente la idea es que el cuidar de uno mismo y de cuidar de otros es asegurar el bien común. Y creo que siempre y más en tiempos de crisis, como estamos viviendo ahora, es algo absolutamente necesario. Pero aun cuando no estamos en crisis, creo que es algo necesario, ¿no? Hemos de pensar, sí, en nuestro bienestar, pero también en el bienestar de los otros. Y estar muy conscientes de cómo interactúan esas relaciones sociales entre el individuo y el colectivo. Y otra vez, podemos pensar desde el núcleo de la familia hasta quienes vivimos en el mismo edificio, en la misma colonia, y así vamos agrandando el ciclo cada vez más. Pero hay una conexión constante entre todos. Y sí, creo que en el fondo de todo esto hay que pensar siempre que si estamos bien todos, yo también voy a estar bien y voy a estar mejor en una situación en donde justamente estamos bien todos, ¿no? Entonces, creo que nuestra, desafortunadamente, no la, el mundo que vivimos actualmente, y no solo en México, sino a través del mundo, tenemos este, cada vez más, ¿no? Una especie de énfasis exagerado en el individuo. Tú preocúpate por ti, tú el éxito por ti mismo, haz todo para salir, ser resiliente, por ejemplo, tú, ¿no? Cuando el énfasis no está justo en la colectividad, que no está en que si estamos bien todos, yo eso quizás es la forma de pensar también en mi bienestar. Entonces, eso nos lleva a pensar también en el, en el ámbito o lado o característica política de, que tiene también el cuidado, ¿sí? Porque por un lado es muy, muy, muy personal, muy privado, digamos, pensar en estos cuidados que nos damos entre seres queridos, por ejemplo, pero también tiene un carácter político, está muy ligado con la ciudadanía. Ok, cuando hablamos de ciudadanía, ciudadanía sobre todo en estos tiempos en que evidentemente esta dicotomía de lo público y lo privado se pierde, ¿no? Incluso esta línea, porque pues ya ahora vemos que la oficina está en la casa, la casa está en la oficina, y bueno, ahora es una, es un convivir desde, desde la persona más adulta hasta la más pequeña dentro del hogar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se entiende esta parte de ciudadanía en este sentido? Pues yo creo que es fundamental, ¿no? Lo que, lo que dice sobre la, la importancia de, del borrar las fronteras, ¿no? De repente nos encontramos, ya había empezado a pasar de todos modos, había mucha gente que trabajaba en casa antes de la, de la pandemia, o otra vez, ¿no? No, piensen también en esta idea de que si trabajo para alguien más, si tengo un patrón o trabajo para la industria en una empresa, entonces estoy trabajando en casa, pero si realizo el trabajo doméstico, no estoy trabajando, ¿no? Fíjense también, no, no, cómo está ahí la, ese sesgo, ¿no? De que, de no reconocer el trabajo doméstico como un trabajo de cuidado que amerita valor y no solo valor, sino remuneración, prestaciones, seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, si pensamos en, en, en la pandemia, lo que sí hemos visto, y yo aquí ojo, ¿ah? Porque depende también mucho de, de circunstancias económicas, de la clase social, ¿no? Que es algo muy real en nuestras sociedades, donde tenemos que pensar que hay quienes simplemente no pueden resguardarse porque necesitan, ¿no? Trabajar fuera de casa. Y por otro lado tenemos, ¿no? Otros sectores de la población que no pueden acudir a oficinas, escuelas, universidades, etcétera, ya están trabajando en casa. Entonces, en efecto, tenemos como una especie de confusión que provoca bastante estrés, ¿no? Ni, ni, ni decir, porque se cambian las reglas de la casa, ¿no? La casa que antes es el espacio quizás del descanso o el espacio de cierto ocio o cierta relajación, pues ahora tenemos, ¿no? El, 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 el pensar la casa como el todo, el lugar de, de recreación, de ocio, de ejercicio, de trabajo, de absolutamente todo, y, y vamos perdiendo estas fronteras que nos ayudan a regular quizás nuestros comportamientos y también nuestra forma de interactuar con otras personas, ¿no? Y, bueno, a esto tenemos que agregarle otros elementos, que es que no todo el mundo tiene las circunstancias o las posibilidades, las condiciones, mejor dicho, en su casa para realizar el trabajo remunerado en la casa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay niños cuidados que necesitan cuidado continuo durante la pandemia? Niños en edad escolar que tienen que estar acompañados en el tiempo que están, ¿no? Tomando clases a distancia, personas mayores que también requieren de cuidado y por distintas razones, pues son estas personas, ¿no? Que quienes al mismo tiempo se supone que están realizando su empleo en casa, su trabajo remunerado, digamos, pero tienen todos estos cuidados que dar, ¿no? Hay que hacer la comida, hay que limpiar, hay que cuidar también a quienes necesitan cuidados, ¿no? Entonces estamos en una, en una situación realmente bastante compleja por todas las condiciones que implica, ¿no? Y aquí no hemos tocado ni siquiera el tema de violencia, que es otro que creo que es importante conversar en tiempos de la pandemia. Claro. ¿Y de qué modo estos cuidados están relacionados con el género? Bueno, yo creo que están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque los cuidados, ya hablé hace un momento de esta idea de que son invisibles, ¿no? Invisibilizados, que no les damos, y son invisibles porque no les damos valor. Eso es muy importante, ¿no? No es que no sabemos que están ocurriendo, pero no les damos el valor que le damos a otro tipo de actividad, ¿no? Y sobre todo ciertas actividades, ¿no? Que tienen más reconocimiento, más prestigio, que muchas veces están relacionados con el ámbito público, con trabajar fuera de la casa, con ganar cierto tipo de sueldo, ser jefe, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pensamos en lo invisible, pensamos también en las mujeres, porque las mujeres han sido tradicionalmente, en los sistemas patriarcales, ¿no? En las sociedades en donde tenemos una relación desigual entre hombres y mujeres, los cuidados han sido asignados tradicionalmente, constantemente a las mujeres. Y esto ha sido normalizado de tal grado que es invisible. O sea, no nos parece raro, ¿no? Que una mujer decida no laborar para estar en casa con sus hijos o para dedicarse al hogar. Mientras que si un hombre hace esto, salvo en algunas sociedades del mundo, eso sigue siendo algo extraño, que rompe con un patrón. Pero si lo pensamos, no hay nada escrito, no hay nada fuera quizás de amamantar y parir, ¿no? Que biológicamente pueden hacer las mujeres. Pero los cuidados en sí, todos los demás cuidados, realmente lo puede ejercer cualquiera y debe ejercerlo cualquiera. Porque en el momento que rompemos esta asociación entre el cuidado y la mujer, seguramente se le va a dar también más valor porque desvaloramos, invisibilizamos lo que se considera como tradicionalmente del mundo de la mujer, ¿no? O del ámbito de la mujer. Y bueno, eso yo creo que es indispensable. Y sobre esto podemos pensar en un montón de ejemplos. Y quiero hablar también de hombres y niños. Porque cuando hablamos de género hablamos de mujeres y también de hombres. Creo que a los niños también los estamos, cuando seguimos con estos patrones, les estamos quitando la oportunidad de ejercitar cuidados y de practicarlos. Y eso ocurre muy pronto y ocurre en la casa, ¿no? Y esto tiene que ver con la socialización y los roles de género, ¿no? Se le enseña a un niño cómo comportarse de forma muy diferente a cómo se le enseña a una niña. Y esto ocurre a través de culturas, a través de clases sociales, ¿no? Estos son violencias culturales que calan muy hondo, ¿no? Van, como forman parte de la cultura, pues se naturalizan, se normalizan, ¿no? Y nos parece normal que a una niña se le pide ayudar más en la casa y al niño no. Pero cada vez que hacemos eso, estamos haciendo mal dos veces. Le estamos dando a la niña el mensaje de que ella siempre tiene que trabajar para el colectivo, que es bueno, ¿sí? Pero no si no se le va a dar ningún valor a trabajar en base o para el colectivo. Y al niño le estamos robando la oportunidad de practicar los cuidados. Entonces, más adelante, como cuando es adulto ese niño, tenemos que darnos cuenta que es bastante difícil reclamarlo algo que no le hemos dado la oportunidad de practicar durante su niñez, ¿sí? ¿Cómo me voy a dedicar al hogar y a los niños si nunca tuve...? A mí me dijeron, tú piensa en ti, tú compite con los otros niños, tú tienes que ser el más fuerte. Entonces, estas educaciones de género nos hacen mucho daño y en el ámbito de los cuidados se notan muy, digamos, se resaltan mucho. Hablando de ese tema de los cuidados y los beneficios, justamente la pandemia pues se ha desnudado de una forma más cruda y más evidente, más palpable, ¿no? El tema de los cuidados, en quién recaen estos cuidados. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se lleva en el día a día? Como la situación de COVID-19 ha cambiado también la demanda sobre las mujeres, ¿sí? En donde vemos que justamente porque los cuidados generalmente recaen en las mujeres, hemos visto que ellas están más que nunca, ¿no? En una situación de tener que dar más cuidados dado la situación y también tienen otro tipo de vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres han perdido su trabajo porque los sectores de trabajo donde están pues han sido muy afectados por la pandemia, ¿no? Estoy pensando que por mucho tiempo los dependientes de tiendas, el ámbito de los restaurantes, digamos, hay sectores, eso es por un lado. Y por otro lado, hay muchísimas mujeres que trabajan en dar cuidados en hospitales, ¿sí? En donde ellas están viendo otro tipo de riesgos muy, ¿no? Las enfermeras, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando ahí de una población prácticamente, no tengo la cifra, pero sé que son siempre muchas mujeres más, ¿no? Muchas más mujeres que hombres. Y, bueno, el tema de la violencia es un tema que tenemos que tocar directamente. Aquí sí era importante también destacar que ser terriblemente vulnerable es también una forma de violencia, ¿no? O educar con estos roles de género que son tan restrictivos también es una forma de violencia, ¿sí? Tenemos que entender que la violencia también puede ser cultural. Pero hablando de la violencia directa, la violencia que sentimos, la violencia que puede ser física, psicológica, verbal, esa violencia yo creo que se ha visto desafortunadamente todas las cifras indican que ha aumentado mucho, ¿no? Y ha aumentado mucho por la necesidad de estar confinados. Y la situación tan estresante, ¿no? La situación económica, la situación social de no poder, ¿no? De tener tan limitado el contacto para algunos sectores de la población. Todo eso hace que si había antecedentes de violencia en una casa, pues eso se han, ¿no? Realmente hemos visto un aumento muy importante. Por otro lado, también hay casos de, hemos de pensar que hay un aumento de violencia, inclusive en hogares en donde previamente no habían experimentado violencia doméstica. Pero sí, desafortunadamente todas las cifras que he visto, ¿no? Que están reportando en mujeres y en otros lados nos habla de un aumento, ¿no? De mujeres y niños que están buscando asilo en refugios, que han visto con la ansiedad, con toda la pandemia, de salirse de sus casas por situaciones violentas, ¿no? Entonces yo creo que, y bueno, la violencia doméstica es algo muy difícil además de medir, ¿no? Porque muchas veces no hay denuncias o no hay seguimiento a las denuncias que sí hay. Sabemos también que tenemos todo el enorme problema de la impunidad y cuando ocurre también la violencia en el espacio doméstico, esto complica todo el panorama. Y esta parte que estamos viviendo, pues todos con el tema de la contingencia de esta pandemia del COVID-19 y que nos está tocando a todos, ¿no? A grandes y a pequeños y a todos los que vivimos justo en un hogar, en una comunidad donde estamos viviendo. ¿Cómo podemos cada uno o cada cual contribuir a estos cuidados? Justamente estamos viviendo un momento en que los cuidados, aunque antes no los veíamos o no los apreciábamos, eran invisibles para nosotros. Ahora empezamos a escuchar hasta en los medios, en todos lados, este mensaje de que los cuidados son importantes, que tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidarnos a otros. De hecho, las prácticas cotidianas durante la pandemia precisamente es una forma de el usar cubrebocas, por ejemplo, es una forma de lavarnos las manos, el distanciamiento. Todo esto nos ayuda a, si pensamos en el discurso detrás de esto, es cuida a los otros, cuídate a ti, ¿no? Es siempre esta idea en conjunto, en colectivo. Y creo que hemos de pensar los cuidados siempre de ese modo. Solo que ahora, pues, se han, digamos, todo esto ha sido duplicado, triplicado, ¿no? Por como nos lo podemos imaginar. Y hay muchas cosas yo creo que sí podemos hacer. Yo creo que no solo hemos de pensar los cuidados como los cuidados en casa, que sí son fundamentales. Pero volviendo un momento a esta idea de que la calle y el mundo de fuera también entra en la casa. Y nosotros también cuando salimos, llevamos con nosotros lo que vivimos en la casa, tenemos que empezar a pensar en la cercanía entre los cuidados y la ciudadanía. Esta idea de cuidar a otros, aunque no los conozcamos, aunque no sean nuestros amigos y familiares, es fundamental para una ciudadanía sana, ¿no? Una ciudadanía sana es una ciudadanía en donde todos realmente nos preocupa, el bienestar, la vida digna, la justicia, para todos, no solo para algunos. Entonces, yo creo que esto en algunos ámbitos se llama ahora cuidadanía. No solo ciudadanía, sino cuidadanía, en donde introducimos la palabra cuidados dentro de la ciudadanía. Para que entendamos que nuestro deber con el otro y los otros y las otras no es únicamente algo que aprendemos en la clase de civismo o algo teórico que no aterrizamos, que no es real, sino que en nuestra vida diaria tenemos que entender que hay este elemento también político de los cuidados, ¿sí? Los cuidados tienen que ser en el ámbito doméstico, pero también en el ámbito público. Las políticas públicas tienen que ser enfocadas en los cuidados, ¿no? ¿Cómo nos vamos a cuidar? ¿Qué rol tiene el Estado en cuidarnos? ¿Y qué roles tenemos nosotros, cada uno de nosotros? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades individuales para asegurar el cuidado del otro? En tiempos de crisis, ¿cómo no? Pero, por supuesto, todo esto está agudizado tremendamente durante la pandemia de COVID-19. Pues, muchas gracias, doctora Margo Eckenberg, por estas recomendaciones. Y, pues, bueno, ahora tenemos que tener en cuenta que tenemos que cuidarnos todos porque, pues, justo eso depende de que todos estemos viendo. Y, pues, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Un gusto estar aquí con ustedes. Y yo agregaría eso nada más que empecemos a valorar y visibilizar los cuidados, ¿no? Cada uno de nosotros también puede hacer ese ejercicio de mirar a nuestro alrededor y fijarnos en quiénes cuidamos nosotros y quiénes nos cuidan a nosotros y entender que nuestra vida se enriquece dado estos cuidados y, por tanto, amerita toda nuestra atención. Muchas gracias. 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 Gracias.